Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Lo leís? Huele a noche europea. Sí, huele a noche grande. Huele a partido contra el Manchester United esta tarde. Importantísimo para empezar con buen pie en esta andadura a nivel de la Europa League. No es el mejor cruce de todos, pero seguramente si sea el que nos ha tocado y si nos ha tocado es por algo. Aparte de eso, hay un montón de noticias que os quiero contar, así que dale un buen like, suscríbete. Empezamos. ¡Chuta! ¡Gol! 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 ¡Huelto! ¡Huelto! En caliente y como siempre intentando poner un poquito de cordura y viendo mi punto de vista y también el vuestro desde el chat de lo que haya sucedido. Así que os espero tal y como termine aquí, como siempre, en directo. Y también recordaros que el vídeo de hoy está patrocinado por OneFootball, una aplicación que te puedes descargar en el enlace que te dejo en la descripción. Totalmente gratis y desde cualquier dispositivo móvil. Estadísticas, resultados, alineaciones, jugadores, lo que quieras saber, lo encuentras en OneFootball. Como te digo, descárgatela en el link de la descripción. Por si no fuera poco lo de ayer, con ruidos exagerados todo el rato por el tema del pago este al señor, este al vicepresidente, de los árbitros de no sé qué época. Bueno, pues si no fuera poco, Unión a Darbe se ha querido meter un poquito en todo el tema Barça. Ha querido menear un poco más la coctelera, ya lo dijo Laporta. Cuidado estos días que van a intentar desestabilizarnos por todos los sitios. Y es que varios medios de comunicación han lanzado la bomba y han asegurado que el Unión a Darbe habría denunciado al Barça por el fichaje de Marcos Alonso. Debido a que, en teoría, no pagaron la remuneración correspondida por el mecanismo de solidaridad de la FIFA. Que, pues, otorgaría a este equipo de segunda fila en este sentido algún que otro tipo de cobro por derechos de formación del futbolista de Marcos Alonso. Es por ello que, como os digo, por reglamentación UEFA, en teoría, correspondería una parte del dinero por cada traspaso del futbolista debido al mecanismo este de solidaridad de la FIFA con los equipos más pequeños. Algo que, a día de hoy, como os digo, este equipo que milita en la segunda REF denuncia como irregular porque, según su perspectiva, fue un intercambio de jugadores que ocultó una verdadera transferencia internacional. Según dice el Enunión a Darbe, que ha interpuesto una denuncia a la FIFA, no hay un fichaje a pelo por Marcos Alonso, sino un trueque que ellos dicen que hay ahí para ocultar una transferencia internacional y que ellos no han recibido ningún pago. Veremos a dónde llega esto, pero vamos, no creo yo que tenga mucho recorrido. O sea, me parece totalmente insultante, más todavía cuando el fichaje de Marcos Alonso ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, ruido, 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 ruido mediático, partido importante hoy, bueno, la Liga, en fin, ya sabéis, ya lo dijo Laporta, ojo estos días y calma, mucha calma. Mucha calma porque el Manchester United tiene un tremendo equipo, un equipo que además ha recuperado a Jadon Sancho para el partido de hoy y además tiene pues varios futbolistas muy importantes y que están a un nivel bastante exultante en los últimos meses y que Tenag, como ya dijo ayer, tiene en disposición para complicarle todo lo que sea ganarle al Barça, que sería un hito histórico, ya os comenté que nunca nos han ganado en el Camp Nou, pues para ganarle al Barça de Xavi, algunas bajas sensibles, eso sí, pero futbolistas en un gran momento de forma que el scouting del Barça ya saben cuáles son y sobre todo que Xavi ha mandado un mensaje claro al vestuario. Hay que controlarlos sin despistarse y con la metodología y la táctica que viene haciendo el mismo equipo, pero hay que evidentemente explotar debilidades y aminorar pues cosas que tienen buenas en el conjunto inglés, que ha potenciado el bueno de Tenag. ¿Qué futbolistas son? Bueno, ya sabéis que McTominay, Martial y compañía no van a estar, pero desde United, combinando arriba bien, siendo un media punta que también recae en los interiores y coge el peso del equipo en el ataque, un futbolista que además salta mucho a la presión, futbolista rápido, que tiene un muy buen golpe de la pelota y que tiene una visión de pase privilegiada. Estuvo relacionado con el Barça hace tiempo, ¿os acordáis? En una operación puente con el Valencia, futbolista tremendo, con un nivel técnico exquisito, excompañero de Cristiano Ronaldo en el United, actual compañero en la selección portuguesa y que en este año está pues encumbrando como el líder absoluto, ya os digo, del United. Tenag le ha dado la varita y él la sabe mover. El mejor jugador del curso, sin duda por eso, está siendo Marcus Rafford, ya hablamos en el vídeo de ayer. El delantero ha regresado a la mejor versión, su mejor versión prime, diría yo que estamos viendo al Rafford más auténtico. Es un futbolista que casi hace tres años estuvo a punto de recagar en el Barça porque ni fue ni fue en el United. Era canterano tal, bien, pero también mal, muy regular. Y el tiempo ha pasado para bien para él porque se ha encumbrado como el líder, digamos, de la delantera pura y dura. Decíamos, el líder en el medio del campo es Bruno, en la delantera pura y dura es Marcus Rafford, sobre todo desde la salida de Cristiano Ronaldo. Tiene más protagonismo, intercede más en el juego, toca más pelotas y eso le ha hecho que sea más decisivo, no solamente cuando es delantero centro, sino cuando juega también en alguna de las bandas, que le gusta caer en banda y eso es uno de los peligros que Xavi ya ha avisado a sus centrales y laterales. En principio, con la defensa que tenemos, yo miedo no tengo, pero acumula 21 goles en esta temporada, 12 de ellos en la Premier y tres tantos en Europa League en cuatro partidos de la primera fase. Números brutales, un futbolista que está asumiendo toda la responsabilidad goleadora y que junto con Bruno crean una dupla de ensueño para los Red Devils. Luego podríamos hablar de Casemiro, que sí que está disponible después de estar castigado en la Premier, también Fred, que también lo está haciendo realmente bien en ese doble pivote con el exfutbolista del Real Madrid, Varane, que está ahí como gran líder, Dalot, un lateral con mucho recorrido, Luke Shaw, que cuando juegan en el carril izquierdo tiene mucho protagonismo en ataque, y bueno, dentro de ese par de centrales que tienen, entre Maguire y Lindelof estarán para repartirse un poco las tareas en caso de que juegue Maguire, que no está siendo tan titular como lo venía siendo antiguamente. En general, el Manchester United es un equipo muy compacto, que lo hace bastante bien y que también tiene muchas debilidades, que el Barça debería explorar y explotar, pero también tiene estos puntos clave que Xavi ya ha transmitido sobre todo a su equipo. Balones largos, jugadores al espacio y una delantera muy móvil con un Bruno Fernández, como os digo, repartiendo un poco el juego, que bueno, pues al final hacen un poco peligrar todo. Eso sí, mentalidad puesta, equipo grande y sobre todo no renunciar a lo que venimos haciendo, que lo hacemos muy bien. Dicho esto, no todo va a ser noticias del partido de hoy, que deberían, pero no, ya sabéis que aquí nos gusta informar un poquito de todo. Ayer se cazó, creo que fue Gerard Romero por la noche, cazaron al padre de Messi, volviendo de una supuesta reunión con el PSG en París, una cumbre en la que el padre de Lion Messi le habría dicho al conjunto parisino que su hijo no está muy por la labor de renovar con el París con las condiciones que hay a día de hoy en la mesa. No ha cerrado la puerta a renovar, pero de momento con las condiciones que hay parece ser que no le gustan. Pues como siempre, el dinero tendrá la culpa, evidentemente nada que no se pueda solventar con algo de dinero o no, ya veremos, porque ya son muchas las voces que especulan con que Messi estaría pensando aquello de marcharse ya definitivamente al Inter de Miami, a embolsarse una gran cantidad de dinero, como debe ser, y pues a jugar sus últimos coletazos de fútbol en el equipo de Estados Unidos, viendo y visto el panorama en el PSG, que hay como ahí un clima de tensión con la afición, que el PSG no da pico en bola, el equipo está destruido, para que veáis que el dinero a veces no hace mejor equipo, y bueno, sin ese acuerdo en París y a expensas de lo que pueda pasar de cara al futuro en Estados Unidos, pues está el tema. De momento, pues aterrizó aquí en Barcelona, tienen casa aquí, a pasar unos días tranquilo, y quién sabe si hacer escala o no en otro sitio. Bueno, dentro de esta crisis en el Manchester City, en la Premier, con las sanciones o no posibles sanciones, el Barça no pierde de vista un poco la situación. Primero, porque hay varios futbolistas que son muy interesantes en todas las partes. Se sancione al City con pérdida de puntos o pérdida de traspasos o de dinero, quién sabe, o no se sancione en definitiva, pero siga todo su curso. Sabéis que el tema Haaland está caliente y va a estar caliente todos los mercados, no por el Barça, que a día de hoy es un traspaso que se prevé totalmente imposible, sino por otro futbolista, porque Haaland juega en el puesto que juega Julián Álvarez, actual campeón del mundo, un futbolista que ya interesó en su día al Barça, que no se hizo la apuesta, que finalmente se apostó por Ferran Torres, y que el Barça podría intentar estar controlando o interesado en controlar para que fuese considerado como delantero de cara al futuro. Pase lo que pase, el Barça quiere tener un control un poco de la situación para saber cómo está el escenario, debido a que Julián no cuenta con todos los minutos seguramente que esperaba, y sobre todo porque está tapado por uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad, y que, a vista a largo plazo, es un tipo que Haaland no tiene 30 años, quiero decir, que va a estar más años en la élite. Entonces, saldrá Haaland, saldrá Julián a la larga, el Barça sabe que uno de los dos finalmente, seguramente, pedirá salir, ya sea el año que viene, el siguiente o el otro, porque, pues, a nadie le gusta ser suplente cuando está en un momento dulce de su carrera. Julián viene de ganar el Mundial, quiere sumar minutos de titularidad, y, bueno, de momento no los está encontrando, sigue siendo el suplente de Haaland, como también es normal, ¿no? O sea, claro, teniendo Haaland y a Julián, ¿quién juega siempre? Bueno, pues ahí se están peleando un poco, así que, bueno, que sepáis qué es y se vincula en el futuro al nombre de Julián Álvarez con el Barça es porque el Barça está atento, quiere saber que hay ahí con la caña preparada por si puede pescar. Si se sanciona, tiro la caña. ¿Que no se sanciona? Bueno, pues la mantengo ahí, por si en el futuro, oye, quién sabe, que los egos en los futbolistas son muy altos. Y dicho esto, nos quedamos también con una noticia que ha dado esta mañana Gijantes, porque es importante saber que el representante de Gundogan ha estado esta mañana reunido con la Secretaría Deportiva del Barça en los despachos que tienen en la ciudad deportiva, con Alemán y con Jordi Cruyff, con los dos, no se sabe ni con quién ni cómo, pero han estado reunidos, lo han cazado con las cámaras y recordad que Gundogan es una alternativa muy real de cara al futuro del Barça. El futbolista queda libre en junio y además es un futbolista que le encanta a Xavi para ocupar esa posición de pivote o medio centro. ¿Podría ser azul grana el próximo verano? Quién sabe, como mínimo han venido a entrevistarse, a saber cómo está la situación y seguramente, como es un futbolista que queda libre, a sondear cuál sería la oferta. Que irán a más sitios, estoy totalmente seguro, pero que ya es importante que vengan también o al menos tengan en cuenta la oferta, la futura si la hay, oferta del FC Barcelona. Repito, futbolista que le encanta a Xavi, a mí es una de mis debilidades, me encanta Gundogan, que daría un salto claro de nivel a la plantilla y que de momento, pues esta mañana, ya han estado aquí para saber cómo está el tema. Bueno, ¿y qué piensas tú de todo lo que hemos comentado? Aquí abajo, como siempre, te voy a estar leyendo. Si queréis, hacemos una porrita en los comentarios, ponedme vuestros resultados. Recordad que voy a estar en directo en cuanto termine el partido. Un fuerte like, que no te cuesta nada. Venga, no seas agarrado. Y suscríbete, sobre todo, suscríbete para no perderte nada de lo que subimos diariamente, que hay tela que cortar siempre aquí. Así que, un saludo, Vizcal Barça y concentración. Partido grande. Vizcal Barça y concentración.